¡Nada! 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 ¡Gracias, tío! Que dicen que es amor, la quiero Ella es mi vida y mi solución Aunque pierdas, yo sé lo que hago es mi corazón Yo sé que puedo verte, no riesgo por ella Yo sé que puede haber dolor, la quiero La quiero, la sueño, la sueño No puedo dejar de pensar en que ya la vivo La vivas de mi canción es algo que nunca viven sucedió La quiero, la sueño, la sueño La quiero, la sueño, la sueño No puedo dejar de pensar en que ya la vivo La vivas de mi canción es algo que nunca viven sucedió La quiero, la sueño, la sueño No puedo dejar de pensar en que ya la vivo La vivas de mi canción es algo que nunca viven sucedió La quiero, la sueño, la sueño Yo no puedo dejar de pensar en que ya la vivo ¡Bien se gira la hoja!